Deja rato Uy Oye maldito estoy grabando Locas Baila Locas 2011 Oye si, hoy dia lo voy a subir ah No esta teo No esta mal Locas borracha 2011 En la discoteca En la calle En la calle Acá tenemos a un pinche Oye mira se esta estacionando Mi camara, mi camara esta estrenada No te se entero francotip Ya Alla hay otra estrenada Si 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 No 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 Gracias por ver el video.